En una suburbana roja llevaban un cargamento Su destino California, condado de Sacramento Dos mujeres bien formadas, bonitas y con talento Deslumbraba su belleza, pero iban muy bien armadas Ocultas en la cintura, se bajaron sus escuadras No querían perder la carga, pasará lo que pasará Las mujeres son valientes cuando ellas se lo proponen Demuestran su valentía, peleando como los hombres Y le entran al contrabando, para ganar los millones La gente que las ha visto, platican que son hermosas Por eso se abren las puertas, para arreglar cualquier cosa Y pasan el contrabando, sin que revisen la roja Los grandes que las conocen, siempre las han respetado Saben que son peligrosas, con las escuadras tirando El que se mete con ellas, no viven para contarlo Nacidas en Zacatecas, parecen americanas Hablando muy buen inglés, siempre han burlado la aduana Los gringos ni las revisan, quisieran enamorarlas Los gringos ni las revisan, quisieran enamorarlas